La llana del planeta Toda la parte de liana, el resto de la planta no. Es una llana en realidad, es una familia morasia, la llahuasca. Están cortadas un poquito. le sacaron 20 pedazos esto todavía está vivo la madre, la madre donde está naciendo es esta es todo ese tronco esa mora gruesa eso cuando cosechas hay que cosechar la segunda rama que está bajando si lo cortas esto a la madre todo se va a secar arriba tienes que cortar la segunda rama que viene como esta y esta va a bajar va a brotar otra y que se agarre otra vez a la tierra y vuelve todo el tiempo puede beberla pero si le cortas la madre se va a secar todo esto vamos a llevar esta es la marca que hay ahora ver los corazones son como corazones son corazones esto te da por lo menos para 10 personas y esta planta que aporta al momento de la ceremonia esto hace escuchar los sonidos de la selva los cícaros las aves los vaca mayos el sonido del coligín todo lo que puedas lo que estás escuchando acentúa entonces el oído el ayahuasca acentúa cuáles de los sentidos que tenemos el tacto más visionario también y te abre más la mente te hace pensar en ti mismo te hace recordar cosas a veces que has pasado que quieres curar puedes borrar eso porque todos a veces tenemos algunos sentimientos encontrados que queremos sacar que está dentro de nosotros te limpia pues a veces la primera toma da así que arroja que te está limpiando y es bueno otros dicen me ha hecho mal o sea no vas a través te ha hecho bien porque te está botando te está curando y la segunda sesión ya es un poco mejor no vas a arrojar pero vas a ver lo que estás queriendo y siempre tomarlo con propósito ¿para qué? sí es una planta muy sagrada y con respeto más que todo claro ponerle una intención no es tomar por tomar y prepararse también antes de tomar no es que vayas y vayas a tomar de frente prepararse un día o dos días antes ya previniéndose por eso estamos llevando frutas no es nada de fruturas no vas a ir a comer tu pollo tu pescado claro sí para que el cuerpo esté más tranquilo no esté tan fuerte ahí ¿ves? ¿y entonces se ponen estas dos plantas nomás? normalmente se prepara con chacuruna pero cuando no tenemos chacuruna vamos a prepararla con la bolisana ok yo creo que es suficiente está una buena porción ¿es proporcional a la cantidad de ayahuasca que recuperamos en el bosque? no, esto entra menos más entra la ayahuasca dependiendo la cantidad de ayahuasca esto calculamos porque esto es fuerte y la esencia sale rápido en cambio la ayahuasca hay que saber hervir bien no se ve rápido y la esencia es acá la base o la chicha lo llamamos acá la chicha como la chicha de jora esta es la chicha de ayahuasca la chicha de ayahuasca la chicha de ayahuasca la chicha de ayahuasca esta es la chicha de ayahuasca hola hola niñas ¿cómo están? yuina yina ¿Son hermanas? Sí. Hola. Hola. ¿Cómo se hace hola? Hola. Ahí están, por ejemplo, esas filetas. ¿Dónde se lavan? Son de proyectos, ¿no? Ellos no tenían permitencias a la agua del río, nada más. Creían pomos, embaldos. Pero hubo así proyectos que venían y eran. Sí. ¿Cómo se hace a la agua del río? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¿Ves? De ahí que viene que querían solamente gente fuerte en la comunidad. ¡Gracias! 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 Hola ¿Cómo se llama? Emma ¡Emma! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira ¡Oh! ¿Te ves? ¿Te reconoces? Mira, muévete por acá y te va a seguir la cámara Si vas por acá, camina ¡Oh! ¿Viste? Se mueve ¡Oh! ¡Mario! ¡Ay! ¡Ay! Te persigue Te persigue Te persigue Te persigue, sí Voy a ver si he pintado de varios colores ¡Vamos! ¡Pintamos! ¿Cuáles quieran? A ver Hemos tocado el suelo ¡Ah! Hemos tocado el suelo Después podemos hablar una parte A ver Muy bien Entonces, ¿cómo les gustaría ver a mamá? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ah! Les gustaría ver feliz ¡Alegre! ¡Eso viento! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya muy bien! ¡Ya! ¡Vamos a mirar! ¡Hola! Es una cámara ¿Quieres ver? Hola ¿Se ven? ¿Se ven? ¿Quién es de Cain? ¿Se ven? ¿En bile? ¡Gracias! ¡Gracias! Los guachiperis, o sea nosotros, siempre teníamos un contacto con esta piedra. ¡Gracias! 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 ¿Es maduro? ¡No! ¡Gracias! 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 o seis cucharas hasta ocho cucharas dependían del cuerpo pero lo comes no no se toma también es para atrapar peces en el río su raíz tiene veneno que le quita oxígeno a los peces y en río que está corriendo se leche un poquito de su leche y les afecta y aprovechamos de coger los peces y s'empoisonne l'eau en fait les écraser sur ses mains pourquoi sonido ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! Dos ojos de agua infinita, se bañan las estresítimas, Gracias por ver el video. 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 Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you.